y Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa muy seria Yo cuando hablo en el corto puedo hablar normal Pero si hay alguna escena que tengo que agachar Que sepas que la voz se va a la boca ¿Por qué? Se va a decirlo ¿Y eso por qué? Porque es una presión lo que hay ahí De verdad hay una presión Que un bongue Que como esto te ha llevado Dejando al ojo a alguien con el botón Ahí está el serie Ahí está el serie Incluso a remangar A remangar Bueno No, no, a remangar no Con un puño cerrado Si, si Claro Los otros pueden remangar Por lo que Seguramente No has ganado el requisito Una rayita Pero es Y 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